Oye, aquí tengo un poquito de harana, gente. ¿Venís para aquí o qué? Vale. No quiero que haya mat, eh. No me jodas, hombre. No me jodas, hombre. Y misión la blind. ¡Gente, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Refuerzos, refuerzos! ¡Refuerzos, por favor! ¡Bien! ¡En aquí, victito! ¡Venga, va, gente! Buenas curitas, buenas curitas. Vale, buen chargetito. Así me gusta. Se escapa el otro. Come mierdas, eh. A ese no le llegas, ¿no? Nada, ese ha complicado, eh. Ese ha complicado. Vamos a liarla hoy, gente. Vamos a liarla hoy. Le meto un noves. ¡Oh, no, no, no! ¡No lo matéis, no lo matéis! ¡Al suelo! ¿Qué hora es? Sony 56. Perfecto, vamos. Perfect time. Gente, me he cambiado los talentos al final. Ahora voy en combat. Me los he cambiado, tío, porque... No sé, en Suti, con los talentos de Ambus, era como que entrabas con el Ambus y ya está, ¿sabes? Como que le quitabas mucha diversión al puto duelo. No tiene gracia matar a una persona con una puta habilidad, tío. Entonces, me los he quitado y he puesto combate. La pota a tuarme a muerte. Así me gusta. ¡Eh! ¡Refu! ¿Y el tabarro dónde está? ¡Guarrilla! ¿El tabarro dónde está, guarrilla? ¿Cuánto falta? Falta un minuto, ¿eh? ¡Viene, viene, viene, viene! Ahí está. Me pongo... Voy a poner el casco del chargue, la gallina, la red, el cinturón del escudo y las botas nomis. ¡Eh, eh! ¡Dale, dale, 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 pelotudo! ¿Qué haces aquí tú, active? ¡Patatón! ¡Gente! ¡Que no lo pillen, eh! ¡Que no lo pillen, eh! ¡Hostia, la madre que me parió! ¡Vamos! ¡Uy, Rifu, que está con Recklessin! ¡Estén cuidado, amigo! ¡Van en Chipshot! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí la buena, aquí la buena, aquí la buena! ¡Equí pumpearlo aquí, gente! ¡Pumpen, pumpen, pumpen! Le he cortado la cura con eso, no está mal. ¡Vale, buena! ¡Vale, buena! ¡Aquí, no sea ratón! ¡Déjamelo a mí, hombre! ¡No! ¡No! ¡Cógelo! ¿Hay res? ¡Ay, no! Me he grideado un poquito ahí, tío. Me he grideado un poquito. Me he grideado. Vale, buena. Tirar... Bueno, tirar un rol iba a decir. O a meterle perma a CC. ¡Buah, tío! Me he grideado ahí. Acercándome. No lo pillamos, ¿no? ¿Queda alguien vivo? ¿Está el paquis? He intentado. Claro, pero es que los 60 siempre me la estarán ahí. Este pavo seguro que está con otro, ¿no? Mira, bajada y está ahí muerto. Efe. Efe. Pues a ver que venga paquis y vamos para arriba. Vamos para arriba, gente. Vamos para arriba. Vamos al campamento... Al campamento de la alianza y luego para Duskwood. Hacemos un buen tapón ahí en el camino de Duskwood y Strangle y no pasa... No pasa ahí ni Peter. Seguro que hacemos tapón. Mataremos a gente low o tal y vendrán con los mains. Druida ahí. Tin... Tin... Ja, ja. Pobre Druida, tío. Pobre Druida, madre mía. Déjeme tú un throne, que sea, joder. Por hacer algo. Un roo también. El otro por aquí, un brujo. Vamos al Neshiwari primero a mirar. Hacemos un pequeño tapo en el Neshiwari. En el campamento. De las misiones. A ver, es que somos demasiada gente, eh, para un campamento. Mira, hay uno. A mí me está más animadito esto, eh. Me meten con todo, chaval. ¡Eso es mío! ¡Dejádmelo a mi, coño! Ah, que se me han jodido las botas. Oye, las botas estas, tío, son una pedazo de mierda que te cagas, tío. Las he usado dos veces y las dos veces me han durado un segundo. Madre mía, tío. Luego vengo yo solo y no encuentro tanta gente, tío. Hoy hubiera sido un gran día para Patatón, eh. Hoy hubiera sido un gran día para Patatón, eh. Pero, tío. Pero, 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 no te... ¡Vete! Que hace un puto 60 pegando también, tío. Vamos para arriba. La madre que me parió. Vámonos para... para el campamento de arriba, tú. Mira, mira, ahí hay uno. Ah, pero tiene... Tiene signes. No, no, no. Tío, ¿qué hace aquí el Ketge este, tío? Jodiendonos. Ah, tío, Ketge, tío. No tiene ni puta gracia, tío. Tío, decíle educadamente a este pavo que se pide. Yacho, tú que eres el Master in English, dile que es que puede mirar pero que no los mate a la gente. Joder, que si, ¿no? Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Quiteando, quiteando. No os calientéis mucho. No os calientéis mucho. Vale, buen blackout. Me meto kidney aquí cortito. No os calientéis, gente. Toma en la boca. Cómo pega, ¿eh? Mil. Le he pegado mil a un 60, tú. Cágate encima. Yo no. Vamos a hacer aquí un taponcito. Mira, por acá hay otro 28. Metedle calla el 28 ese. Que no escape. Pusea el otro igual, ¿eh? Pusea peladilla. Pusea que tengo red. Pusea que tengo red. Lo tengo ahí pillado, ¿eh? Le vas tú, pequeña patatilla. Le vas tú, pequeña patatilla. A ver, estos no quitan... Hostia, calaveras, tú. Hostia, calaveras, tú. Hostia, que era Aeryon. ¿Tienes fey? ¿Pakis? ¿Faindead? ¿Trampita de slow, gente, o algo? Estos no son disolvable kills, ¿eh? Solamente los que están en blanco. En blanco. Botitas de sprint, gente. Botitas de sprint, ¿sí o no? Hasta luego. Tío, no me toques la polla que me vais a matar. Tío, al final, dejad de pegarles. Joder, es que los calaveras estos, cuidado, ¿eh? Los calaveras no son disolvable kills. No los podéis matar. Va a estar un poquito más cómodos ahí. Los 60. Estaría bien, ¿eh? En plan, limpiar un poquito la entrada. ¿Sabes cómo te quiero decir? Que los 60 despejen el campamento para estar ahí como hijos de puta al medio. Eso sería lo suyo. Porque es que si no, dime tú, ¿cómo sabes? Es que si no, mira, ¿qué hacemos? Es que es una putada. Madre mía, estoy un huevo de gente, ¿eh, chaval? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú, pequeña patatilla? ¿Dónde vas tú? Te meto doble pet. Toma, espabila. Venga, pet. Pero ir para allá, coño. Ataquen. Meto el error solamente. Solo el error, solo el error. Déjalo, déjalo, déjalo. Que van las pets. Déjalo, que van las pets. ¡Vamos, ataque! Mira las pets, mira las pets, mira las pets. ¡Pum! ¡Pum, pum! Verás tú la gallina como se enfade, chaval. Verás tú la gallina como se enfade, chaval. Míralo, 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 míralo. Sufre, sufre. Hombre, pero no corras tanto. No corras tanto, hijo mío. Quieto ahí. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! No, pero dejadlo, 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 dejadlo. ¡Pera aquí, tío! ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Ahora que se ha enfado la puta gallina, me cago en Dios. Me he gastado dos culdados de una puta hora para que no mates un disparo, pedazo de guarra. La gallina esta pegó unos picotazos. Cuando se enfurece, le pegó al peladilla. Ya no sé si siento algo. Está rotísima, ¿eh? Lo que pasa es que si no se enfurece, solamente pega uno de daño. ¿Sabéis? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, que tengo en las gafitas! ¡Que tengo en las gafitas de Detective Conan! ¡Vamos! Ahora suena, ahora suena. ¡Qué lejos de Grey! ¡Ahí, ahí! Hay que meternos un poquito deep, gente. Hay que ir limpiando poquito a poco. Que los 60s intenten ir pillando algunos bichos para meternos un poquito más deep. ¿Sabéis cómo os digo? A ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Hay gente, gente! ¡Hay gente! ¡Hay un druida! Me está mirando un NPC. A ver. Vamos a subir aquí un punto un poquito más alto para el ángulo. A ver. Míralo. Míralo. Por acá hay otro. Sácalamente para la caseta. Aquí está. Hay un pre-60, ¿eh? Toxi. De Active. Y hay otro por aquí también. Un 33. Creo que el 33 viene, ¿eh? Bueno, también está el paladín. De Active también. Es de Core. Cuidado, cuidado. Que como... Madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha puleado? Ah, ¿qué he puleado yo? No te puedo creer, tío. Espero que estos guarden el demasiado rango, ¿eh, gente? Tened cuidado, ¿eh? Vale, 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 vale. Aguantad un poquito ahí el sap. Pompa. Pompa, 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 pompa. Un 60, ¿o qué es esto? Está con sickness este, ¿eh? Patata. ¿Gente? Vamos, Chipshot. ¿Viste el tío? Me va a Kidney ahora, ¿eh? Kidney. Hostia, me he metido el sap es increíble, peladillo. Soy un patata, tío. Esos putos guardias, tío. Son muy molestos. Y ponernos en el otro punto creo que es un poco mierda, ¿no? Cuidado con acercarnos mucho. Que los que están ahí en la puta herrería, ojito, tío. Lo pesados que son. Me cago en mi puta vida. Oye, si subimos por aquí arriba en vez, gente. Si subimos por aquí, ¿maybe? Igual por aquí entra tu guardia, ¿o qué? Es que ahí está el camino y puede ser que sea por eso. Mira, 37, 30. Esto lo podemos limpiar, ¿vale? Vamos a limpiar estos. Que no son disenorables kills. No, pero es que aparecen guardias de la nada. Buah, tío. Qué movida, tío. Y esta mierda. Joder, macho. En serio. Y eso a qué fin es, tío. Aparecen porque les da la puta gana, ¿no? Buah, pero mira qué pasada, ¿eh? Encima corren pocos, ¿eh? No me jodas, hombre. Es como el muro invisible, tío. Y si lo pasas, aparecen bichos de la puta nada. Vámonos de aquí porque me cago en mi puta vida, tío. Qué tocahuevos que son estos guardias, ¿eh? Encima te siguen hasta chino. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. No, 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 no. I just love the shit.